en instantes por Farala TV. Entonces para mí esto es realmente un show levantado por los medios donde llevamos casi 20 minutos hablando de una persona que raye una pared. Es un momento internacional. Escribe, mata a Paco, en un momento de alta sensibilidad del país. Chile está dolorido lo que ha ocurrido con los carabineros que han muerto por resguardando la seguridad del país. Cuando escribe eso un profesor, si tú lo naturalizas, quiere decir que no es que los otros siete estemos mal en este panel. Eres tú el que está mal. No, ustedes manipulan la situación. Un tenso momento se vivió durante el programa Sin Filtros cuando el columnista de Izquierda Diario, Francisco Flores, salió en defensa del profesor del torniquete que fue detenido rayando la iglesia de San Francisco. Momento donde todos los panelistas del programa, incluso de su bando de izquierda, no entendían la forma en que Flores minimizaba el hecho que se rayara un patrimonio cultural, dildando que todo era un show mediático. Claro, y dar cuenta, dar cuenta de una situación en donde ya llevamos 20 minutos hablando de que una persona natural rayó una iglesia, me parece... No, lo que sea, una persona natural. Una persona natural es un profesor. No, 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 una persona... Bueno, pero ¿puedo hablar o no puedo hablar? Me están hablando de él, no le puedo responder a tres personas al mismo tiempo. Muchachos, muchachos, que dale Francisco. No le puedo responder a tres personas al mismo tiempo. Permítanme seguir. Entonces, para mí esto es realmente un show levantado por los medios donde llevamos casi 20 minutos hablando de una persona que raye una pared. Finalmente es eso, en concreto. De ahí lo simbólico y las conexiones irracionales que hagan con la revuelta. Bueno, eso es parte del show politiquero que hace el panel del frente y pareciera que los de acá se adaptan. Entonces, vamos a lo realmente relevante. Hoy día vimos la cabeza de una persona en Maipú, terrible, etc. Entonces, hablar de esto, la verdad es que es un show. Es así. No puede dar cuenta de otra cosa. Yo creo que minimiza de una manera espectacular un acto de un facultativo que fue educado para formar. O sea, él está formando claramente su perspectiva de mundo. Yo creo que un profesor como ese debería estar en un listado que le impida trabajar con menores porque utiliza claramente psicológicamente a nuestros jóvenes para que salgan a romper el método. O sea, aquí claramente él es un activista y está formando a nuestros jóvenes como activistas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se liga racionalmente un rayado en una pared a la utilización de estudiantes? ¿Te quiere responder? ¿Manipulación de estudiantes? ¿Cómo lo sé? ¿Te quiere responder? ¿Es completamente irracional? ¿Es completamente irracional? Escribe, mata a Paco en un momento de alta sensibilidad del país. Chile está dolorido lo que ha ocurrido con los carabineros que han muerto por resguardando la seguridad del país. Cuando escribe eso un profesor, si tú lo naturalizas, quiere decir que no es que los otros siete estemos mal en este panel. ¿Eres tú el que está mal? No, ustedes manipulan la situación si un rayado en una muralla con conexiones ilógicas. ¿Cómo a través de un rayado se manipula a estudiantes? ¿Que incita a matar a alguien? No tiene ningún sentido. Es parte de la libertad de expresión, por favor. Es parte de la libertad de expresión acá. A ver, buscar un torniquete seguro. Fidel da el punto cuando señala hay que distinguir lo que es la legítima protesta respecto de los que ejercen violencia como un mecanismo válido de acción política. Entonces, como tú me decís, todos acá condenamos la violencia y tú lo comentabas a Francisco, yo digo, Fidel, no te la juguí. No te la juguí porque por distribución política un marxista-levinista va a validar la violencia como un mecanismo válido de acción política. Por eso Camila Vallejos tiene declaraciones por allá por el 2012, un rato y silencio, padre. Por allá por el 2012-2013, cuando señala nosotros no hemos descartado la vida violenta. Las condiciones no están para la vida violenta. Eso es distinto. Es que es racista muy importante la generación de las condiciones o esperar las condiciones. Es muy distinto un Lenin que dice esperemos las condiciones para la revolución a un Che Guevara que te dice generemos las condiciones para la revolución. Pero ambos te van a validar la violencia. Por eso la palabra octubrismo en particular que yo lo utilizo con toda su carga peyorativa es la primera línea. Es el perro matapaco. Es la delincuencia, es la violencia, es quemar paraderos públicos, es la bomba moloto. Es lo que a muchos muchachos les gustaba de esa primera línea. Entonces, acá nosotros vemos ni siquiera no voy a meter en el socialismo democrático. Los voy a dejar por al aire un ratito. Por favor. Pero dentro de lo que es la izquierda, la izquierda, no la sé izquierda, la izquierda. La izquierda que representa el Frente Amplio como una izquierda un poquito más radical, revolucionaria, dentro del establishment, a una izquierda troquista que está asistémica. Porque no es antisistémica, es asistémica. El Frente Amplio, la pregunta que tiene que hacerse en este momento es ¿le vamos a responder a los que nos llevaron al gobierno que son aquellos que van a... Tú debes mirar a Francisco y decirle a ustedes los abandonamos, a ustedes los dejamos de lado, a ustedes los optimizamos, de ustedes nos culgamos, de ustedes se culgaron, compadre. Porque mientras tú y tu movimiento querías revolución de verdad, como un buen troco, hay que decirlo, como un buen troco, los muchachos de al lado, los muchachos de al lado te utilizaron, te utilizaron para llegar al poder y hoy en día tú estás votado porque te están dando vueltas. Y amigo, lo dijo usted, no lo dije yo, y lo dijo al principio de este programa, parece que estoy solo. Bueno, Creo que el panelista de extrema izquierda salió perdiendo, ya que la violencia de ninguna forma es justificable y el haber defendido al profesor Torniquete solo nos demuestra una hipocresía en sí ideología. Incluso, el propio Gabriel Boric antes de ser presidente defendió al tal profesor y lo visitaba en su casa cuando estaba con arresto domiciliario. ¿Qué dirá ahora nuestro mandatario? ¿Ahora avalará los rayados a la iglesia de San Francisco? Y también me pregunto, ¿Qué dirá la diputada Emilia Schneider? Ya que conoce muy bien al profesor. Incluso él le hizo campaña para llegar al Congreso. Estamos aquí apoyando la candidatura de Emilia Schneider por el Distrito 10. Sí, que abarca las comunas de Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, Macul, San Joaquín y La Granja. Cuéntanos, Emilia, ¿por qué tenemos que votar por ti? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!